El Perú de la Iglesia de Jesucristo La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. El pecho es el pecho y el pecho es el pecho. me enojo el suaca dijo que no hay nada pedro yo cagar el naricú . . se ha ido a la mañana. Adiós. Se ha ido a la mañana. El metro de 100 metros de costa es un milagro de los los que se hacen. Se ha ido a la mañana. 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 En el año pasado, se ha ido a la mañana. Quiero ver con el que se nos viene. Ya que se nos viene. 153 oyidas de Ichimeno muke dajuke go Voyoitea hachoto Wechia auho hoy ananigo muke Unehe katikae ayomo uingaike a shoe Jesus tiyo maywego domuewe hea aujido de to Ega Dios como Jesús es chiquitájavá, ujé ni jipitoingai. Que gade en a Jesús que te cae Simón Pedro en a Choniná. Oná aviá, anu ajúa, e un anu acucha de Uduéa. Nangá ni a baja ujé, y a Sigipiseuá. Que gade en a Jesús que te cae Simón Pedro en a Choniná. Oná aviá, anu ajúa, e un anu acucha de Uduéa. Nangá ni a baja ujé, y a Sigipiseuá. Que gade en a Jesús que te cae Simón Pedro en a Choniná. Que gade en a Jesús que te cae Simón Pedro en a Choniná. Simón a o na aviá, e un anu ajúa, e un anu acucha de Uduéa. O que gade en a Jesús que te cae Simón Pedro en a Choniná. Nangá ni a. Que gade en a Jesús que te cae Simón Pedro en a Choniná. Que gade en a Jesús que te cae Simón Pedro en a Choniná. En el momento en que la gente no va a hacer nada, no va a hacer nada, pero no va a hacer nada. Jesús dijo que Pedro dijo que no iba a hacer nada. Él dijo que no iba a hacer nada. No iba a hacer nada. pero si mona joya jesús chinúa pisa usted es abuela kate caja y suy calma en azote y gozi pero chuniname jesús cucharacado de quitigo ome usted ya sé aso en ake en calla se aja niñai muque doje ajo a hallado de Diga huevo ña kebisidego de chubu ña mi ueche seka jesua kadiute toine mu bode ki ueke pedro naneke jesua aji pide ome Owea nanej jesua kadiute uju uge ñuunse de kucha dakau de un ono un ho kigode A mi one ke wasena ome jesua y pedro de kucha akun sanka un loe nana chipe dugu asu ña mi ome nauna o a oigo Ene tome ña me ña 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 ña